La Universidad Autónoma de Sinaloa iniciará con el proceso de preinscripción el próximo 21 de febrero para bachillerato y el día 28 de febrero en licenciatura. La UAS mantiene su compromiso de cobertura universal y se aceptará a todos los alumnos que deseen ingresar a sus preparatorias. Solo se aplicará el examen Ceneval a los aspirantes a licenciatura el sábado 21 de mayo, con visión de futuro 2025.